Gracias, misericordia y paz de parte de Dios Nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes siempre. Amén. Vamos a sentar. Bueno, querida familia de la fe, este mes de mayo, que ya está acercándose a su fin, ya queda poquito, estamos cerca de la mitad del año, el tema son las vocaciones pastorales y es bueno tratar este tema viendo la necesidad y la carencia de pastores por los que atraviesa nuestra iglesia. Pero no apenas por la necesidad, sino también por enseñar un poco de qué se trata esto, de la misión, la iglesia, los pastores. Nuestro texto de Hechos 6 dice, todas esas ciudades y lugares que iba atravesando San Pablo, habla de Frigia, Galacia, Misia, Vitinia, todos esos nombres raros. Es como decir, voy por Rocamora, Tala, todas esas poblaciones que tuve que aprender los nombres. Las fiestas que había en Almada, que nos contaron anoche, y cosas así. Concordia, tantas lindas localidades de nuestra provincia de Entre Reyes, que la verdad tengo que conocer bastante. Y así también Pablo iba atravesando, iba cruzando lo que hoy llamamos de Turquía, hasta que llega a la costa frente a Europa, que hoy es Grecia, Macedonia. Y lo que nos muestra es esto, que el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Después sigue diciendo que Pablo tuvo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí se entiende por qué el Espíritu Santo le estaba impidiendo predicar la palabra en Oriente. Porque quería que vaya a Occidente. No ir al Este, ir al Oeste, o al Noroeste. Así que cuando hablamos de la Iglesia, del oficio pastoral, el gran marco de referencia, el gran marco es la misión, la misión de Dios. Se nota claramente que la misión es de Dios, no de la Iglesia ni del hombre, porque el Espíritu Santo es el que va guiando y orientando para dónde ir, a quién hablar. Esa noche tuvo una visión de un varón macedonio que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Está diciendo, ¿para dónde tiene que ir a Macedonia y para qué? Ayúdanos, Pablo. Ayúdanos. Así que esto es lo importante. Cuando hablamos del tema Iglesia y oficio pastoral, debemos enmarcarlo en un tema más grande que se llama la misión. La misión de Dios. Hay una película llamada La Misión, ¿saben? Les recomiendo ver la película La Misión. Cuenta de las misiones jesuíticas. Muy linda película también. Así que quiero empezar diciendo, ¿qué es misión? O como decimos en latín, la misio de, la misión de Dios. La misión de Dios es la historia de Dios, del Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La historia de cómo nuestro Dios resuelve el problema fundamental del ser humano. ¿Cuál será? Su pecado y condenación. Y de cómo este Dios de amor inaugura, trae una nueva historia, una nueva realidad para dicho pecador. Una nueva oportunidad, una segunda chance. Que logró Jesús para ti. Él logró revertir nuestra historia de condenación para que mi historia personal sea una historia de salvación también. ¿Y cómo lo logró? Mediante la justificación y el perdón que logró en la cruz y en su resurrección. Y lo consiguió por nosotros, por todos. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, tiene la obra de conferir, entregar, dar estos dones de perdón, vida y salvación a través de la palabra y los sacramentos en la iglesia. Por lo cual también Dios instituyó el oficio de las llaves, su oficio pastoral, para que públicamente ciertas personas llamadas por Dios a través de la iglesia, alministren estos medios de gracia que son comunes a todos los cristianos. Entonces, ¿ven qué importante tener en cuenta qué es misión de Dios? Porque nos permite encuadrar bien o encajar cada parte de esta historia. Lo vuelvo a decir, la misión de Dios es la historia del diostrino, de cómo Él resuelve el dilema fundamental del ser humano. ¿Cuál era? Su pecado y condenación. De cómo Él inaugura la nueva realidad que revierte dicho dilema, la nueva vida en Cristo y en su iglesia. Mediante el perdón para el pecador, que consiguió Cristo para nosotros. Y de cómo el Espíritu Santo confiere, da o entrega, a través del ministerio de la predicación del Evangelio y de la administración de los sacramentos, estos dones de salvación en la iglesia. ¿Cómo sigue la historia de Pablo? Pablo ve la visión de noche, ayúdanos. Y en Hechos 16, versículo 10, el verbo dice así, el verbo, miren. Cuando vio la visión, enseguida, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. De la tercera persona pasa a la primera persona del plural, dice, nos llamaba. A partir de aquí, recuerden, San Lucas, el evangelista, se suma al viaje misionero. Por eso dice, nos llamaba. Antes no dice así. Pablo viene viajando con Silas, pero ahora se suma un tercer miembro en el equipo, el evangelista San Lucas, que va a tener la tarea de secretario, de amanuense, de anotar y registrar para la posteridad esta historia que hoy estamos escuchando. El evangelista San Lucas. Y entonces acá se menciona la primera vez la evangelización de Europa como propósito de Dios, como misión de Dios. Espíritu Santo que inspira y revela a Pablo en una visión nocturna la dirección del viaje, cruzar Asia y entrar en Europa, a la región de Macedonia. Así que la misión no es de Pablo, es de Dios. El Espíritu Santo le revela a Pablo, a partir de ahora, que inicia una nueva etapa también en su ministerio pastoral. Casi que podríamos decir, recibe un nuevo llamado. El llamado a otra parte, a ir. ¿Cómo me pasó a mí? Por eso acá está la carta de llamado que les quería leer, que les prometí. Así que, Dios a través de ustedes me escribió esto. En tal día, en tal lugar. ¿Se las puedo leer? Mira. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimado hermano en la fe, en Cristo Jesús, Pastor Tal. La parroquia Tal, de Entre Ríos, de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, cito en calle Tal, si no hace falta cito esos detalles, conformada por tantas congregaciones, en asamblea general extraordinaria del día tal, del año tal, con la presencia del consejero de circuito, Pastor Tal, habiendo pedido previamente a nuestro Señor su dirección, en tan importante decisión, ha resuelto por unanimidad extenderle el presente documento de llamado como Pastor. La parroquia ruega que usted, bajo oración a Dios y con la guía y ayuda del Espíritu Santo, considere este llamado. Cuando yo escuché esto, dice, esto es como está en la Biblia. O sea, una carta llamada tiene que estar bíblicamente correcta. Bueno, ahí a mí mi corazón empezó a palpitar a mil cuando... Y ahora viene esto. La parroquia espera que usted emplee sus aptitudes naturales y los dones que el Espíritu Santo le da en ejercicio de sus funciones. Predique la palabra de Dios según las sagradas escrituras y las confesiones luteranas tal como éstas se hallan en el libro de la Concordia del año 1580 y que administre los santos sacramentos según la institución de nuestro Señor Jesucristo. Para ello lo insta. 1. A instruir a los niños y catecúmenos en la fe cristiana a capacitar a todos los miembros para ser fieles testigos de nuestro Señor Jesucristo. 2. A visitar a los fieles para el cuidado y salud espiritual de los mismos, a los enfermos y a los ancianos, para su fortalecimiento en la fe y a aquellos que no puedan moverse de su casa para nutrirlos espiritualmente. 3. Asesorar en lo espiritual a las asociaciones existentes, jóvenes, damas, caballeros, matrimonios y a todo otro grupo que se forme dentro de la parroquia. Hacer un ejemplo en el buen desempeño de su ministerio, tanto en su vida privada, familiar y en relación a la comunidad y a la parroquia. Y último, utilizar los medios de comunicación para difundir la palabra. La parroquia se compromete a... Vamos a la otra parte. ¿Qué habrán escrito ustedes? Mira. Recibirlo a usted y a su familia en amor fraternal, brindándole todo el apoyo y la colaboración que esté a nuestro alcance para que pueda desempeñarse con dignidad y bendición y así juntos alcanzar los objetivos propuestos. Darle un salario digno de acuerdo a lo que periódicamente sugiere la Hiela, proveerle una vivienda amplia, cómoda y confortable para su residencia y un vehículo para movilidad que demande el trabajo parroquial. Ser de digna ayuda en los diferentes ministerios de la vida parroquial, tales como educación, misión, evangelismo, cuidado espiritual, disciplina eclesiástica, cúltica y social y todo otro ministerio que surja como necesidad de la misma. Y por último, al mismo tiempo, todos los miembros se ponen a su disposición para ser guiados espiritual y moralmente en todos los aspectos de la vida cristiana, a ser capacitados de acuerdo a las necesidades para desempeñarse en los brazos auxiliares existentes de la parroquia. Concluye, es nuestro ferviente deseo que considere este llamado. No solo como proveniente de la parroquia, sino también de Dios nuestro Señor. Y le pedimos que en un plazo no mayor de 30 días de haberlo recibido, nos comunique su decisión. Lo encomendamos a la gracia y al amor de Dios, rogando a nuestro Señor lo ilumine y guíe a tomar una decisión de acuerdo a su santa voluntad. En nombre de la parroquia, firman, bueno, presidente y secretario. Eso es una carta de llamada. ¿Qué les parece? ¡Qué bendición! ¡Qué importante la iglesia! ¡Qué importante las asambleas de llamada! Estas cosas no se reciben todos los días. Pocas veces en la vida sucede. Para mí esto parecía una libreta de matrimonio. Y yo dije, sí, acepto. Con el consentimiento de mi esposa, por supuesto. Porque realmente es así. Es algo juntos. Así que quería compartírselos porque vale la pena recordar lo que la iglesia escribió, lo que la iglesia, o sea, lo que Dios hizo a través de ustedes. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Para ustedes y para mí. Entonces, cuando escuchamos que en Hechos 16.10, en esa visión del varón macedonio, cuenta San Lucas que dio por cierto, por seguro que era Dios el que los llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es la misma historia que nosotros. Estamos viviendo la misma historia que la iglesia de los primeros tiempos. Somos la misma iglesia que los apóstoles. Esta es la iglesia cristiana y apostólica, bíblicamente hablando. Somos la iglesia del Nuevo Testamento. Y procedemos de manera semejante. Y debe ser así hasta el final. Y si procedemos así, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir. Aceptamos el llamado y vamos a ir. Y fuimos. Y vinimos. ¿Y a quién encontramos? Zarpando pues de Troas, vinimos, hicimos la mudanza. Y llegamos a Filipos. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde se hacía la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién era Lidia? ¿Quién era Lidia? Otro protagonista de esta historia. Queridas damas, ustedes que se pueden sentir identificadas con Lidia. Miren, Lidia, mujer consagrada a Dios, ¿sí? Seguramente era una mujer judía, que ya creía en Dios, pero le faltaba a Cristo. Tenía el Antiguo Testamento, faltaba el Nuevo. Faltaba, es como decir, tenía la ley, pero faltaba el Evangelio. Fue la primera mujer convertida a Cristo en Europa. Era una importante mujer de negocios. Sin embargo, la Palabra de Dios logró darle una riqueza que no podía conseguir. El amor de Dios. Traer para Lidia la riqueza de Cristo, el cielo y la vida eterna. Y agradecida a Dios, ella va a ofrendar sus talentos y bienes, sus recursos para la misión de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por el gesto que hizo. Literalmente lo agarró de los pelos a Pablo y a Silas y a Lucas y los obligó a quedarse en su casa. Fue hospitalaria. Uno a veces dice, ¿qué puedo hacer por los hermanos en la fe? ¿Qué puedo hacer por la misión? Empecemos en casa siendo hospitalarios. Dando lo que tenemos. De lo recibido damos. Su casa seguramente iba a ser ahora el centro de operaciones para la misión. Iba a ser una casa-templo, como fue en varios lugares. Una casa-iglesia. Abrió las puertas de su hogar para que sea un espacio de comunión, de enseñanza, de predicación. O sea, fue su casa la primera iglesia. Ella y su familia. Y la iglesia, para quedar claro qué es la iglesia, miren esto. Es la comunión o la asamblea de todos los preyentes, entre los cuales se predica genuinamente el Evangelio y se administran los santos sacramentos de acuerdo al Evangelio. Y para la verdadera unidad de la iglesia, es suficiente que se predique unánimemente el Evangelio conforme a la concepción genuina de él y que los sacramentos se administren de acuerdo a la palabra divina. ¿Escucharon? Bueno, no fue ella la que se impulsó o se decidió a creer, sino que Dios le abrió el corazón para que ella estuviera atenta a la palabra de Pablo. Y de ahí salta inmediatamente a que fue bautizada ella y su familia. O sea, entre medio, suponemos que creyó. Creo en Cristo. Y Pablo dice, bueno, ¿deseas ser bautizada? Sí. Y le bautizó. Y de paso bautizó a su familia. Dice su casa, pero es una forma de decir su familia. ¿Será que fue bautizado a su marido? ¿O será que quizás era viuda? Entonces bautizó a sus hijos. No lo sabemos. Pero sí que fue bautizada ella y su casa. Y ahora Lidia será testigo de Cristo en esa ciudad. Con esa diaconía, con ese servicio, será de gran auxilio para Pablo, para Pablo en la misión de Dios, siendo ella también parte de la misión de Dios. Llevando a Cristo a las naciones. Porque esto es cierto. Todos somos un solo cuerpo. Por eso cada miembro tiene su propia función. Cada cual sirve a los otros. Todos tenemos el mismo bautismo, el mismo evangelio, la misma fe. Todos somos cristianos iguales. Pero ninguna persona nace cristiana. Es el bautismo y la fe el medio por el cual el Espíritu Santo nos hace cristianos. Hacer parte de la iglesia. Y un cristiano bautizado, entonces miembro del sacerdocio de los creyentes. ¿Qué significa que seamos parte del sacerdocio de los creyentes? Lo voy a decir con verbos. En el Nuevo Testamento hay 34 verbos sobre la vida del creyente. Uno con respecto al otro. Por citar algunos. ¿Qué significa el real sacerdocio de los creyentes en la vida? Amense. Prefieranse. Sean benignos. Perdónense. Sopórtense. Anímense. Edifiquense. Recibanse. No se juzguen. Salúdense. Espérense. Preocúpense el uno por el otro. Sírvanse por amor. Oren. Confiésense. Sométanse con humildad. Alégrense. Lloren. Considérense. Exórtense. Enseñense. Hospédense. Hospédense. Sírvanse con sus dones. No murmuren. No mientan. Díganse la verdad. No siembren rivalidad. No se envidien. Compartan las cargas. Consideren a los demás como superiores a ustedes. Tengan un mismo parecer. No se quejen. Hagan el bien. Vivan en paz. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén. Altyómeno. Altyómeno. ¿No?